Neo Espartana 105.5 FM, creada y pensada para ti. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Ey, espera, no cambies el dial. Desde ya, Estéreo FM, con la periodista Nina Fernández, por Neo Espartana 105.5 FM. ¿Por qué no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar? Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Tan próspera, ¿no? Tenemos aquí a Estéreo FM por Neo Espartana, 105.5 FM. Bueno, ya nos pueden también contactar por el 0295-267-4800. Y para empezar esta jornada musical, tenemos el patrocinio de Inversiones Cool Aire, nuestro primer patrocinante del programa. Felicitaciones a los amigos de Inversiones Cool Aire, venta de equipos de aire acondicionado y extractores industriales y residenciales. Damos las gracias, ¿verdad? También a la directiva de esta emisora por permitirnos estar a esta hora con ustedes. También al director de la emisora, Ramón Roquet. Y en los controles tenemos a nuestra queridísima amiga, Giltre Carrillo. La maracucha, la consentida maracucha. Bueno, pero yo creo que más consentido es tu hijo, porque eso nos roba el corazón a todos. Bueno, vamos a... Y bueno, ¿quién les habla? Por supuesto, Nina Fernández. Estamos aquí para complacerles en todo lo que ustedes quieran en música, porque para eso es este programa, este espacio, para disfrutar de una hora de relax musical, con la música que despierta tus sentidos. Y continuemos con Alfredo Naranjo y su guajeo, ¿verdad? O podemos continuar con Cheran, Cheran. Alfredo, bueno, vamos a oír un guajeo de Alfredo Naranjo, exquisito, ahí se los dejo. ¡Gracias! 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 Estéreo FM por Neo Espartana 105.5 FM. Estaban ustedes en compañía de Alfredo Naranjo y su guajeo. Exquisita melodía, ¿no? Siempre se presenta en Corbanca, en Caracas, pero nunca viene para acá. ¡Qué lástima! ¿Cuándo lo tendremos aquí, ah? Mildred, children. ¿Cuándo será que vienen para acá, que se acuerdan de la región insular, estos músicos venezolanos que nos tienen abandonados, por cierto? Bueno, ¿y sabían ustedes que trabajar demasiado no solo no aumenta la productividad, sino que además entra ya un peligro mortal para la salud? ¿Trabajar 55 horas semanales o más aumenta el riesgo de sufrir un infarto o algún otro tipo de enfermedad coronaria? ¿Sabían ustedes que esto fue un estudio llevado a cabo por el University College de Londres, en el Reino Unido, y recogido por la revista The Lancet? Los investigadores han examinado 25 estudios con datos de más de 600.000 personas, que conllevan a una revisión sistemática de toda la bibliografía relacionada con este objeto de estudio. Y bueno, las personas que trabajan 55 horas o más a la semana tienen un riesgo de 1.3 veces mayor de sufrir un infarto, en comparación con las personas con jornadas laborales normales entre 35 y 40 horas semanales. Así que hay que dosificar el trabajo, ¿verdad? Trabajo, diversión. Trabajo, distracción. Y como dato curioso, ¿no? Resulta ser que el país con la jornada laboral más corta es Alemania. Imagínense, 1.370 horas anuales, seguido de Noruega y Holanda, y España se encuentra en la mitad de la tabla. Y ustedes verán que Alemania es un país muy próspero, ¿ah? País súper industrializado. Ahí tenemos la BMW, la Mercedes Benz, y trabajan muy poco. Así que saben dosificar su trabajo con diversión. Y hablando de diversión, vamos a continuar con nuestra hora de relax por Estéreo FM en No Espartana 105.5 FM. Vamos a seguir con Ed Cherand, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, y gracias a Inversiones Cool Aire, ventas de equipos de aire acondicionado, extractores industriales y residenciales, ingeniería, proyectos y fabricación de ductos, reparación y mantenimiento de equipos, la mayor responsabilidad y profesionalismo. Ellos están ubicados en la calle Lares, cruce con San Rafael en Por la Mar, y sus teléfonos son el 0295-263-5032, la verdad es que se los recomiendo, excelente, muy profesionales, de verdad, y son puntuales, son responsables, no embarcan como la mayoría de ellos, que tienen exceso de trabajo, que no, dentro de 15 días voy a ir porque tengo mucho trabajo, y entonces 15 días aguantando aquel calorón dentro de la casa, horrible, ¿no? Pero ellos no, ellos les dicen, mira, dentro de una hora estoy allá, dentro de una hora está, al día siguiente, al día siguiente, así que se los recomiendo ampliamente. Y vamos a continuar con nuestra jornada musical, ¿qué te parece si oímos a Carlos Vives, verdad? Carlos Vives y Mara Anthony, cuando nos volvamos a encontrar. Gracias por ver el video De la semana seguna, ¡Suscríbete! Juan Vives y Mara Anthony, porque va a terminar. Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós! 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 Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olviden ¡Adiós! 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 Transformar el placer Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia ¡Jamás desistas! ¡Jamás desistas de las personas que amas! ¡Jamás desistas de ser feliz! Pues la vida es un espectáculo imperdible Y continuemos con nuestro Óscar de León Copacabana Lola 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 ¡Gracias! 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 ¡Rico Pollo! Del Centro Comercial Aslias de la Avenida Juan Bautista Arizmendi ¡Rico Pollo! ¡Más sabroso en la Isla de Margarita! Inversiones Román Compañía Anónima Allí usted encontrará todo y materiales para la construcción Bloque, pego, cal, grafiado, cabillas y todo tipo de tubos serchas, tanques y pinturas y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería atendida por su propia dueña Leslie Romero y con una atención esperada de todos sus empleados Los esperamos en la calle principal de Pedregales Cruce con Bellavista, teléfono 0416-696-6655 Suspen compañía anónima Ayusta encontrará todo tipo de ballestas tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección A la vez restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas Somos Suspen compañía anónima La tienda líder en suspensión Con la atención de Héctor Sedeño Nos esperamos en el Centro Comercial AVI Estación de Servicio Punta Galera Local número 8, Juan Griego Ya abrió sus puertas Ferretería Las Acacias Donde le tenemos una variedad en ferretería Pego gris, cemento blanco, yeso, cal Tubo de electricidad, alambre, pintura de caucho Tubos de aluminios, palas, martillos, cadena Ferretería Las Acacias Lo mejor, estamos en San Lorenzo Calle Las Acacias Llame ya al 0295-417-7167 Abrimos de lunes a sábado De 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Y de 2 de la tarde a 5 de la tarde Y los domingos hasta las 12 del mediodía Atendido por su propietario Johnny Ávila y Jessica de Ávila Ferretería Las Acacias Lo mejor en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM ¡Suscríbete al canal! 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 Resuelva los pequeños problemas. De este modo puede adquirir una sensación de control. Prepárese lo mejor que pueda para sucesos que usted sabe que pueden ocasionar el estrés, tales como una entrevista de trabajo o un cambio inesperado. Trata de ver los cambios como un reto positivo, no como una amenaza. Ante los cambios uno tiene que ser resiliente. Hacer de las adversidades situaciones positivas para salir adelante. Eso es todo. Y prepararse para el cambio siempre. Siempre hay que estar positivo para todos los cambios que se presenten en la vida. Del tipo que sea. Trata de resolver los conflictos con las demás personas. Hable con un amigo en el cual usted confía. O sea, como una especie de drenaje, de drenaje emocional. Con un familiar o con un asesor psicológico, si es posible, ¿no? A veces uno funge de asesor psicológico, de terapeuta, con muchas amistades. Hay que fijarse metas realistas, ¿verdad? Hacer nichos pequeños. Ir escalando nichos pequeños, porque si uno se fija un nicho grande, uno se frustra. Entonces, escalera por escalera. Y hacer ejercicios regularmente. Eso disminuye el estrés y ayuda a conciliar el sueño. Sobre todo cuando tenemos esos problemas de insomnio que nos levantamos tres y cuatro veces a la noche. No podemos conciliar el sueño. Y nos da sed, y nos da angustia, y nos da calor. Bueno, todas esas cosas hay que manejarlas para estar feliz y placenteramente en la vida. Bueno, continuamos con Marron Soin. Bruno Mas. Ah, no, esta es la que ya escuchamos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle a... Con más música, vamos a ver si tenemos a Arturo Sandoval, Aguas de Marzo, por allí. Ya cito. Por Estéreo FM, 105.5, por Neospartana. No, no, esta es la que ya escuchamos. 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 en el tope de la popularidad y continuemos con más música para este relax vamos a continuar con más música si vamos a darle la oportunidad a Chino y Nacho y ¡Gracias! 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 Se ha descubierto una forma para reprogramar las células del cáncer y hacer que éstas vuelvan a la total normalidad. El estudio ha sido publicado en la revista Células Biológicas de la Naturaleza. Los investigadores han descubierto una inesperada nueva biología que proporciona el código y el software para apagar el cáncer. ¿Qué les parece? Esto es bien interesante. Así que hay que resolver ese problema que tenía largo tiempo sobre el papel de las proteínas de adhesión. Porque realmente el comportamiento celular estaba desconcertando a los científicos. Y ya están haciendo valiosas investigaciones para tratar de eliminar ese flagelo que está matando a mucha gente en el mundo. Bueno, vamos a continuar con Melodías de esta tarde en Estéreo FM por 105.5 FM. ¡Gracias! 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 Bueno, y esta era nuestra consentida Shakira con Empire. Y desde ya vamos despidiendonos. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente ya llegamos al final de Estéreo FM 105.5 por Neo Espartana. Damos las gracias a Culaire, responsabilidad y profesionalismo Agradecemos también la colaboración de Moisés Soropesa por su apoyo en la musicalización de este espacio También a Gildre Carrillo En la dirección general, Ramón Roquet, nuestro compañero, colega En la sala técnica, Gildre Carrillo Y vamos a dar el pase a Gerardo Méndez Castillo, Jensón Este es el nuevo programa, el programa que viene a continuación, ¿verdad? También vamos a mandarle un saludo a nuestros queridos amigos que nos escuchan Ivón, Shara, Tibisay Bielma Los amigos de la red de Insular, especialmente a Maye Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que me han brindado Bueno, y a todos los invito para mañana Ay, a Perla Visión también, por darnos el pase que afortunadamente nos oyen y nos ven ¿Ah? Qué bueno Nos están viendo en vivo Y después nos pueden ver por YouTube ¿Ah? Gracias a Gildre que sube esta grabación Y entonces nos oyen por YouTube Qué bueno Bueno, muchísimas gracias Y bueno, les invitamos para mañana cuando de nuevo a las 5 de la tarde Estaremos con ustedes en Estéreo FM 105.5 Bueno, se los quiere Bye 24 horas con la mejor programación musical para ti Neo Espartama 105.5 FM Tu mejor compañía Publicidad Hábitat Insular de la Isla de Margarita El número 1 en anime para la construcción Avidad Insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la Avenida Juan Bautista Arismendi